Hola a todos, bienvenidos. En esta ocasión veremos a dos tortugas pintadas, dos tortugas pintadas de bosque o dos tortugas dragón. Esta especie es originaria de las selvas tropicales de américa central y por eso es que les encanta el hábitat sobre tierra, plantas, jardines es que les va muy bien, se les puede ver como disfrutan de lo que es carne blanca, carne fresca de pollo, les fascina y lo están disfrutando. Se les puede tener en casa siempre y cuando se les cuide, se les preserve como especie. Es importante saber que están en un bajo riesgo de amenaza como especie, pero si se les puede cuidar y multiplicar, eso es muy bueno que se mantengan y las podamos seguir disfrutando. Son muy fascinantes. La tortuga pintada de bosque. Gracias por ver el vídeo. Hasta la próxima. Saludos.